En el principio, la televisión teruana era blanca, y no porque sus contenidos fueran edificantes y familiares, sino sobre todo porque todos los rostros que en ella parecían eran de pez clara. Hasta que un día, un zambocunda y bicharachero se las arregló para introducirse en ella, y dejó detrás de él la puerta abierta para que se metiera todo el Perú. El callejón, el cerro, la quinta, la barriada, esos millones de peruanos que solo salían en la tele cuando había que hablar de ellos en las crónicas policiales de los noticieros. Así, la televisión se convirtió en el espejo donde pudimos vernos la cara, todos los peruanos, de aquel negro lindo y legendario de los sábados, en un pretexto para la alegría, en un país de gentes tristonas. Así, mientras lanzaba estrellas a la fama y regalaba diestra y siniestra, muerto de risa como si fuera el genio de la lámpara, aquel gigante sufría en silencio una verdadera tragedia cotidiana. Esta es la vida secreta de Augusto Ferrando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Narrando las carreras de caballos, caballos, era un éxito y comenzó como locutor en Radio Nacional. Pero su futuro y su riqueza estarían muy lejos de allí. Quería ser actor, por eso ingresó a Radio Excelsior y luego pasaría por Radio Central en el Rizómetro de la Riza. Pero sería narrando carreras de caballos que comenzaría su verdadero camino. Bueno, la arteña comienza en las reuniones de carreras. Entre carrera y carrera, él hacía bromas. Había tres o cuatro. Entonces ya fue creándose que venía uno, que venía el otro, que venía el otro. Y entonces ya pues, a él seguramente se le ocurrió. Y eso ¿por qué no lo hago afuera? Contaba chistes y cosas así. Hasta que se superó y contrató. Tuve muy buen gusto de contratar a Nicomé de Santa Cruz, que nadie lo conocía. Y comenzó Nicomé, después no voy. Ay, calama, camandonga. ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín. Acuricuricandonga. Así Nicomé comenzó a jalar sintonía tan hipódrom. Y a gente no le importaban los caballos, pero le importaban los intermedios. Y ahí comenzó Augusto Ferrando a hacer lo que iba a hacer. En 1955, en Radio Victoria, nació La Peña Ferrando. Un grupo de locos, de bromistas de barrio, de palomías de esquina y de ventana. Dejaron la radio y construyeron su propia historia. Señoras, señores, muy buenas noches y muchísimas gracias a nombre de La Peña Ferrando. Mil perdones por habernos reemplazado cuatro minutos con treinta y cinco segundos. Yo trabajé realmente la primera que se realizó y recuerdo fue en el teatro de la avenida Venezuela. Y llegué no para ser parte del elenco de La Peña Criolla Ferrando, sino para hacer los mandados. Y ganábamos un bolo muy bueno. Pero ya cuando eso prendió, ya cortaron los bolos. Como que alguien le dijo, estás pagando demasiado. No, entonces hubo el corte. Augusto cambió bastante de forma fiera. Ya se volvió más elástico. No era el que conocíamos. El profesor los extrañó muy poco. Como es el tercer año que repiten, ya me acostumbré a verlos. Ya comenzaron a hablar de estupideces. Por eso, si me muero en la sierra, quiero que me entierren en la costa. Y si me muero en la costa, quiero que me entierren en la sierra. Muchas veces, según quienes trabajaron con Ferrando, el dinero no lo veían ni pasar. Pero la función para todos tenía que continuar. Y había que seguir el sendero que Ferrando señalaba. Que era el sendero de la fama y del dinero. Y para él, ingenioso y sacador, empezó el reto de descubrir. Descubrir talentos, imitadores, artistas. Aquí está Pepito Vázquez. A mi prima le lupe el tal. Hasta entonces me volvieron ya. No consigue marido por azar. Un día pasa este Chicho, Chicho Ferrando, que se me dio cerca. Y me dijo, oye Chichito, no quisiera que trabajara en la peña. Y le digo, bueno, ¿por qué no? Y me dijo, pues, donde a gusto. Y como que le hice una prueba, ¿no? Y bueno, le gustó. Mi hijo, te quieres trabajar con nosotros en la peña Ferrando. Y yo le dije, este, ¿cuánto hay? Le dije, porque le dije, arránquela. Y él se mató. Me dijo, hay tres mil soles. Yo ganaba uno. ¿A quién hay que matarme? Y yo le dije, no, ¿qué lo pedo? Y se mató y me llevó a la peña Ferrando. Improvisadamente falta uno de los personajes. Que fue el chino José, creo. Y Don Augusto me manda el ruedo, como así siempre. Y dice, oye, a ver, este personaje de rombo, ¿qué haces tú en la playa? Y salí, pues, en el mano a mano, con ñabonaca, gente gordosa, con Pelito. Con toda esta gente. Y me quedé como, como estoy garotista de planta, ¿no? Hasta que un día Ferrando se le ocurrió decir, mire, he pensado que con todos los muchachos vamos a hacer giras. La peña Ferrando será de giras. Y todo lo que se gane va a ser para ustedes, seguro. No, nunca fue para nosotros, pero no estaba muy bien. La peña Ferrando fue un auténtico boom. En los conos, en las zonas alejadas de Lima, en los barrios y en las esquinas. Ese era el público de Ferrando y compañía. Ese fue el clan que años después llegaría a la televisión. Al regresar, los supuestos maltratos de Don Augusto. Los dirigentes, que borradas de Leucharray. Queérdanos, por este versículo, fíjate que dejar que tu avieses. Tú duermes en el sueño, diciendo la victoria es una rata de almohada. El intenso y sorprendente amor a Julia, la hermana de su esposa. Y más adelante, ¿cómo se construyó el éxito de Trampolín a la Fama? Gracias. 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 Buñegora que era una vieja viva, una vieja chismeña, de callejón, de yonja, que tomase la salida y acá en esa chanatera, muy ocurrente, ¿no? Y le gustaba su chile, con su carterita y en su cartera tenía su guaracazo, como decía la verdad. La noto amarga, preocupada, ¿qué quiere? Indignada, Sandito, más que nada, hijo. ¿Indignada, por qué? Esta mañana me estaba pasando por aquí por el maricón de Magdalena y un negro grandazo me ofreció 5.000 soles para que me acostara con él. ¿Qué tal, desgraciado? ¿Y por eso está caliente? No, es que no sé dónde he metido la plata, ¿eh? Y él nos llevaba a almorzar a un sitio y se gastaba 2.000 soles con nosotros. No, un tramboio así, una chita para cada uno, un chifa que costaba 2.500. Así era él. Y así, como artistas de circo, sin una carpa que los alumbre, agarraron sus maletas y partieron. Allí iban talentos tales como el Loco Ureta, Melcochita, el Chato Barrasa, Polo Campos y Nicomedes Santa Cruz. Cuando trabajamos en la Peña Fernández en televisión, era como que jugaba a las finales Perú-Brasil. Los taxistas, ¿no? ¿Por qué jugaban a la Peña Fernández? Vacío. Era un 99.999 de audiencia de televidentes. Era un fenómeno. Entraban en el teatro mil y después se quedaban 5.000 personas. No íbamos solamente a una presentación, sino que estábamos días antes y hacíamos un poquito, si se puede decir, turismo, ¿no? Y resatábamos el lenguaje, las costumbres de la gente, ¿no? Y los menores, que éramos Barrasa, Melcochita, Teabla, Ureta, Sempa, Descante, éramos precisamente los encargados de ser los personajes del lugar donde íbamos. Voy a pasar lista. Chúpale tú, Ron Cartabio, Achimoco, Apanao como taza, Holocausto. No hubo espectáculo alguno que le parara a los machotanes así, que rompían la luna, salía redenta, era un hielo tremendo. La Peña cerrando para eso su mayor ingreso, los años de la Peña fueron su bonanza. Muchos dicen que la fortuna de Augusto Ferrando basó sus cimientos en esta aventura, pero también esa historia tuvo un lado oscuro. Sus detractores aseguran que Ferrando se volvió calculador, que cerraba a sus amigos con el dinero y que solo les daba una propina, mientras él se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Lucha Reyes habría sido una expresión de ese Ferrando desconocido. A pesar de triunfar con el elenco de la Peña Ferrando, ella murió de tuberculosis, en la miseria, cantando hasta el último minuto de su vida. Ese era un lado oscuro que nadie podía imaginar. Muchos dicen que no le importaban las desgracias o los problemas de los actores. La Peña tenía que seguir funcionando, regalando dinero y más dinero. En Rusia hace tanto frío que los hombres están bajo cero. Eso no es nada. En mi barrio, las mujeres están sobre uno. El genial y recordado, Loco Ureta, fue otro de los que quedó en el camino. Dicen que Ferrando lo obligó a trabajar a pesar de saber que estaba enfermo. Luego de la función, el Loco murió de peritonitis. A pesar de eso, no todos juzgaron de la misma forma al negro. Dicen que tú cantas bien, tú eres un cantante. Fíjame acá, un año. Vamos a poner soles ahora. Dos mil soles, un sol. Llegaron a ser grandes, llegaban a ser grandes. Todavía no había pasado el año. No, Augusto me explotan. Mira, yo soy el bravo, el gran cantante. Sí, pero no eran nadie. Ahora qué, entonces se achoran. No, pues yo soy el bravo. Usted te queda de diez mil soles. No puedes darte diez mil, porque tú tienes un contrato de un año, de mil. Fueron una familia. Una gran familia de gitanos del humor, que iban llevando risas, carcajadas y alegría a todos los rincones de este país maltrecho y triste. Y allí estaba Ferrando, el hombre que había hecho hasta lo imposible por mantener todo eso. Ese secreto que te hará escondido. Y así ni el penamorazo. ¿Pero te aseguro no? Así como lo veías tú. Entonces dice, don Augusto, hay una costilla que están en la cortina. No, pero se puede ver. Un día agarro y le digo, pues, este, don Augusto y le llego a la hotel a la mujer. Y le digo, don Augusto, este, y él, ¿cómo es lo que pasa, rapúnto? ¿Qué, qué contaste? Y pues, aquí le tengo a esta señorita que se va a tener en el cuarto para tirar con usted y pan, y se le da cuenta. Y él lo veía, y él dice, mira lo que me ha hecho, me cuento, lo que me ha hecho. Un excelente para ti. Y sigue siendo, mi marido, hoy, mejor marido de la historia, del mundo, nunca le sacó la vuelta. No, no, yo te lo voy a hacer. No, no, yo te lo voy a hacer. No, no, yo te lo voy a hacer. Sin embargo, en la vida de Ferrando, había otro mundo paralelo, igual de intenso, igual de complicado, igual de misterioso. Aparentemente, él tenía una gran familia. Nadie sabía lo que en realidad ocurría dentro de las cuatro paredes de su casa. Y tampoco, nadie sabía que otra mujer ya había entrado en su corazón. Ya, cuando yo tenía nueve, diez años, ya empecé a dar cuenta, o sea, por la forma como acababan mis papás y me permitían. Yo decía, mi papá quiero volar con meta a las once de la noche, me sacaba volar con meta a las once de la noche. A los quince años me regaló una lancha cuando terminé el cuarto y media y a los dieciséis, cuando terminé el quinto y media tenía mi carro, un Volvo de 1800. Padeció de una permanente crisis de amor por sus hijos. Augusto Ferrando, desbordaba un cariño ciego y sobreprotector que anulaba todo a su paso. Yo de chico, desde los catorce, quince años, quería trabajar y mi papá nunca me dejó. No quiso nunca, para él no conseguía ni si otra persona que no fuera él no diera dinero. Hasta de grande. Una vez conseguí un trabajo en un hotel de acá del Vino porque yo la vió y yo me dijo no, no vayas al trabajo. Pero el mismo día que iba a trabajar, la víspera del día, me dijo ¿me voy con tu mamá de Europa? ¿Ni quieres venir conmigo? Sí, mi hija. Eso es lo que quiero ver. Los envidió demasiado. Los envidió demasiado. Le envidió más de lo que debía de dar. Por eso me fue. Nunca me faltó nada. Les envidió de todo. Los llevó a pasear, los llevó a todas partes. Podía matar por los tres niños que fueron, los tres jóvenes que serían, los tres adultos que llevaban su sangre. Juan Carlos Jaraní fue el más noble, el más humano de los tres hermanos. He dicho de cantarle canciones de una a la otra, la verdad, más difícil y todo. Pero Rubén, Rubén, que en paz es tanque, era muy movido, muy inquieto. Era un niño grande. No, no te puedo decir, Rubén no era de los que pensaba pasar a las cuatro. Primero las así y después pensaba. Podía meter a la patria, pues las metía. Así era. Rubén, estábamos aquí a la patria. Lo llevamos a Chongo, buscándonos con la camioneta. Marco, buques. Lo encuentran en el Chongo, bañándole a las tres mujeres a Rubén, echándole a salgo. Me acuerdo, me estaba esperando llevarlo, ya me acuerdo, la fusión. Yo me gusta, espere un momentito que todavía me falta tirar torneo. Él tenía que abastar a los artistas, a los hijos, a los comentarios. Era cierto. Ferrando soportaba todo, con tal que la vida le siga sonriendo como hasta ahora. La peña Ferrando seguía dando dinero como una mina de oro. Y de otro lado, su afición por los caballos la seguía manteniendo en la radio. Eso era lo que verdaderamente lo apasionaba. Éramos hípicos los dos. Él, mi padre y yo éramos hípicos. Siempre teníamos temas de conversación y hablamos realmente de eso, de hípica. Y yo preguntaba para acender. Pero la radio le abrió también otras puertas. El fútbol, su otra pasión. Y jugaba Perú con Argentina. Y en el tercer un minado momento cuando ya habíamos empatado el partido y Argentina se volcó sobre el arco peruano, él en un arranque muy característico, muy propio de Augusto dijo una frase que luego quedó para la posteridad y que se me llegó a atribuir a mí en determinado momento y era no nos ganan, no nos ganan. Amigos del Perú, les habla Augusto Ferrando, lo que acabo de ver no tiene perdón de Dios. Se lo digo con las lágrimas en los ojos que no nos ganan. Por mi madre que no nos ganan. Ya decía yo que San Martín de Pórez no me iba a salir. las frases quedaron para siempre y Ferrando también. Era 1973 cuando un caballo peruano llamado Santorín participó en el gran premio Carlos Pellegrini. Ahora, casi 30 años después, nadie podrá borrar esa parte de la historia hípica. ¡Eso es cierto! ¡Saltorín! ¡Para todo el mundo! ¡Arriba el feliz! ¡Saltorín! ¡No se pone inmediato! ¡Saltorín! ¡Mueve suerte! ¡Saltorín! ¡Io es que mi vulgar! ¡Llega! ¡El win! ¡Y tercera gotita! ¡Saltorín! 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 ¡Para todo el mundo! Nunca se había ganado en Argentina y se dio mucho bombo esto porque también ingresó también Pocho Rostiglioso. Pocho era muy amigo de Augusto. Y Pocho era aficionado. Entonces, cuando transite la carrera también se fue el gogación. Entonces, todo el mundo se enteró sin saber de caballos que había ganado cabello peruano Santorín. ¿No? Y Fernando gripó para todo el mundo. Entonces, fue una cosa espectacular, ¿no? Su vida pública era inmejorable. Para entonces, Augusto Ferrando ya había entrado con el pie derecho a la televisión. En 1965, se unió al programa Escalera al Triunfo y dos años después condujo Perú 67 con Humberto Martínez Morosini. Pero mientras eso ocurría, el negro llevaba otra vida, igual de intensa, pero mucho más secreta. Al regresar, la muerte de su esposa y la revelación del romance que mantenía con su cuñada. La violenta reacción de uno de sus hijos. Y más adelante, el nacimiento del legendario trampolín a la fama. Él tenía a cara limpia y tenía a su lado un negro, un cholo, una gringa y una criolla. Tenía todo lima. ¡Gracias! Gracias. Padeció de una permanente crisis de amor por sus hijos. Nunca les pasó nada, les dio de todo. ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! Pero mucho más secreta. Mi mamá, mi mamá nunca me lo dijo. Mi mamá tenía un carácter muy débil. Ella más bien sufría, bajaba su cabecita, su troco y ya, y al menos... No sé si alguno sufriría, porque la aparición va por dentro, pero nunca me lo dijo a ninguno de sus hijos. Nadie sabe en qué momento ocurrió. En qué momento el corazón de este hombre decidió posarse sobre otro. Decidió compartir su amor en dos mujeres. En dos vidas que en realidad eran una sola. Porque la mujer a la que él le entregaría su vida, aún en su lecho de muerte, fue Julia. Julia, la hermana de su esposa. El primero que se dio cuenta fue Juan Carlos. Que lo descubrió. Y mi papá estaba besando con mi tía. Y él me avisó que ella recién descendía, pues, 12 años, 13 años. Pues, estamos en su sitio, un paseo, me acuerdo, con toda la familia. La tía Julia, bueno, eso lo sabe Juan Carlos, lo saben todos, ¿no? Lo saben todos por oídos de ellos mismos, ¿no? Los pacientes mismos lo han comentado, ¿no? Pero había un acercamiento muy, muy ameno con la señora Julia. A mí también los mismo ya. El adulto, la señora Julia, lo vi varias veces. Era un secreto a voces. ¿Lo habrá sabido Mercedes, su esposa? ¿Lo habrá presentido siquiera? Lo cierto es que, un buen día, ante la verdad que parecía envolverlo y enfrentarlo a su familia, Ferrando decidió ponerle punto final a las habladurías. Doña Julia es su prima, hermana. Y él, por televisión, dijo una cosa muy definida. Yo amé solamente una vez en mi vida. Y mi esposa es mi compañera de toda mi vida. Como él me lo comentó acá, que estaban hablando tonterías. El mismo Violeta están hablando tonterías. Yo estoy mal. Yo en Guatemala aquí me cuida. Poro, pora, Julia. Es todo lo que yo sé. Y cuando yo le digo, no, seguro que hay algo, que no sé qué, que aproveche el pánico. Y cuando yo le condiciono, no es así. Mira, vieja, le ayudan sinceramente a los dos. Sin embargo, quienes estaban más cerca del negro, sabían perfectamente los vericuetos en los que se había enredado su corazón. Esa relación hacía de toda la vida, Doña Rosita. Porque tenía 15, 15 años a la Julia. Toda la vida, o sea, ha querido a Doña Meche y le ha querido a Doña Julia. Pero ¿quién amó? Yo realmente amó a Meche. A Meche. Porque ella se fue de que se enamoró, se enamoraron. De jovencitos se enamoraron. O sea... Seguieron unos años felices hasta que ya fue un hombre grande. Y entonces, este, cambió la situación y todo. Augusto ya tenía bastante dinero. Pero sí, hubo una relación entre ellos muy antigua que no fue obvia. Pero al morir mi madre, mi papá la hizo obvia. En muchas reuniones. Yo escuché a mi papá en reuniones de... No de familia. Reuniones en la casa del señor Pasalapo en Miami, si lo cito con exactitud. Ese... Mi papá le dijo, ¿quién es ella? Le preguntaron unas señoras que estaban en la reunión. Él dijo, ella es mi prima, es mi cuñada y es mi amante. Lo dijo varias veces. El hecho de que... Yo pienso que por más efectiva que sea una reunión, si la sienta en su regazo y le hace cariño, pues yo pienso que esos ejemplos son más que obvios, ¿no? Julia Ferrando Diez era la hermana menor de Mercedes. La Meche de Ferrando. Se llevaban seis años de diferencia. Nunca hablaron sobre sus sentimientos. Si Mercedes supo del amor entre su hermana y su esposo, ese secreto y ese dolor lo guardó para siempre con ella. Como que mi madre estaba presidida a eso. Eso sería mucho presidencio. Pero nunca lo voy a entender. Mercedes era una mujer muy delicada, muy enferma. Por eso, sin presentir nada, le abrió las puertas de su hogar a su hermana. A la buena Julia para que la atienda, para que la ayude con sus hijos, con su esposo. Todo sin presentir que, más adelante, Julia se quedaría con la familia que ella tanto amaba. A mi mamá, en broma, le decíamos pildorita. Pildorita porque ella usaba la pastilla de las cuatro, la pastilla verde. Aparte era diabética, tuvo problemas de vesículas, tuvo problemas de irritmias cerebrales, tuvo glaucoma, tuvo muchas, muchas enfermedades. Y Julia siempre estuvo al lado de ella. Siempre, siempre, siempre. Como buenas hermanas. Nunca he tenido discusiones. Ni nada. Me quedaba una persona muy buena, muy reservada, muy calladita. Es decir, había que salir, salir, porque como estaba tan enferma, siempre estuvo muy enferma, ya había diabetes y esas cosas. Entonces, ese día, su hermana le ayudaba. La pastilla no tenía nada. Entonces, cuando tenía que ir de viaje, iba para acompañar a su hijo. Aún no bastó un nivel de soles en el gran peche. Los viajes eran el escape perfecto. Sus tres hijos, su mujer y Julia. Poco a poco, a esta sociedad familiar, ingresarían los hijos de su cuñada, Coro y Cora. Tenían su clan, ¿no? Que eran sus hijos, su mujer, su familia, su cuñada, sus favoritos. Eran un clan que vivían y paraban juntos. Y el dinero, como que lo ha compartido con su familia. Él, pues, se iba con toda su familia a Europa, ¿no? A sus hijos, nunca les gustó esa relación. Esa entrega de la tía hacia ellos y hacia su padre. Chicho fue el que más se opuso a Julia. Pero nadie podía decir nada. Nadie podía meterse con ella. A diferencia de doña Meche, doña Julia tenía un gran esfuerzo. En la enfermedad de su hermana, la excusa perfecta para permanecer en esa familia. Además, Meche no era la única que estaba enferma. Todos en esa casa padecían de diabetes. Él padecía de diabetes. Muchos años padecían de diabetes. Yo diría que... De que no conocimos, no conocimos diabetes porque todas sus familias padecen de diabetes. Por eso es que sus hijos tenían ningún problema. Le decían, Chicho, no coma chocolate, porque el chocolate tiene diabetes. Y yo le agarraba, pues, yo le agarro a su hermana. Pasé lo que veía con el de la papá. Ahí está, pues, la cólera. Porque le decía que era tu papá. Poco a poco, la salud de la esposa de Fernando se fue debilitando. Ya casi no podía ni pararse. Ya no tenía ningún control sobre la familia. Julia tomó entonces las riendas de todo. Incluso en lo económico, sus hijos resultaron más beneficiados con las sustanciosas propinas que regalaba el buen tío Ferrando. Él gastaba dinero, digamos, en motos familiares. No muy cercanos como los hijos. Y le daba un poco más. Se iba de viaje todo con la Julia. Era la segunda y su amante. Entonces, él paraba más que con ella que con la esposa. El 5 de mayo de 1984, Mercedes, su esposa, la madre de sus tres hijos, la mujer que le entregó su vida desde que apenas tenía 15 años, murió. Y yo bajé hasta el año. Estaba todavía calientito porque me lo sabía. Me dejé la oración de un beso en su paquete y yo le sentí calientito. Ya no había de fallecer. Entonces, solo él tenía que ver, nomás, saco, una corazón, así. Yo llegué al velorio. Y abuso no estaba. Porque es la primera vez que entraba a su casa. Pedí dónde está mi hijo en su dormitorio. Me llevaron al dormitorio y lo encontré echado, llorando. Entonces, yo me acercé y dije, gordo, quiero hablar contigo. No reaccionaba. No reaccionaba. El niño que se puso a hablar tonterías. Entonces, yo agarré y tenía una cachetada así, ya de nervio también, ¿no? Le di la cachetada y me di cuenta de lo que había hecho. Entonces, me quedé mirando que la había cacheteado. Perdóname, gordo. No te pongas al tipo que me pongo mal yo. Fue un dolor profundo para todos. Aferrando, se le partió el corazón. Nadie podía dudar al verlo que la amaba, que siempre la amó. ¿Quién podía entender lo que pasaba en su corazón? Era el cumpleaños de Chicho. El 5 de mayo murió mi mamá. Santo de Chicho vivía en Costa Rica. La llamé por teléfono. Y contestó Julia. Y me dijo, tu mamá está durmiendo. ¿Quieres que la despierte? Y me dijo, no, no, déjala dormida mamá. A los 20 minutos me estaban llamando que mi mamá había muerto. Cosa que no entenderé nunca qué pasó ahí. Yo creo que mi mamá, una de las causas de su muerto fue eso. Que sufrió el silencio. No tenía la fuerza para afogar y para ponerle a mi papá, como dice en vereda, como le puse ahí una vez en el hipódromo. Y su respuesta era Augusto. La Julia se hizo cargo de la casa. Ella fue ahí y ahí daba la Augusto y todo lo que dijo en su juro. Fernando diría siempre que, con la muerte de Meche, había muerto también la única mujer a la que él amó. Pero la historia, con los años, mostró otra realidad. Ahora nosotros especulamos que tantos cuidados y tantos cariños tantos a nosotros, era porque él iba amasando un incuestioncito que le iba a servir al final para quedarse con todo el último bloque. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Julia? Eso es probable que ni siquiera Ferrando lo supiera. Su tragedia familiar la trataba de olvidar con el éxito que lo abrazaba, ni bien abría la puerta y dejaba atrás todo aquello. Trampolín estaba en el aire y su fama era espectacular. ¡Vamos, colección! ¡Vamos! Al regresar, el secreto del éxito de su programa televisivo. Dios, la única mujer que iba, salía, que iban a tomar el pelo. ¡Ya gorda! Báilate... Báilate un merengue y la gorda era una vida. No sé, caía ahí. Gracias. 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 La secuencia era un éxito. Se presentaba un concursante y si cantaba peo, entraban dos policías a sacarlo a empujones. Fernando se mataba de risa y al ver que tenía todo un coro de espectadores carcajeándose con él, decidió introducir el sketch en su bloque. Allí estaba la clave. El bien y lo sintió todos los temas. ¡Ja, ja, ja! Yo lo cojudo, yo lo marido. Y así por el esquema. Poder no es una lectura, es un verbo como cualquiera. Yo cojudo. Era un lenguaje muy limitado, ¿no? Que correspondía a su pequeña cultura. No, joder. Imagínate un Pablo de Madelengoitia horrorizándose por la presencia del negro. Que dice, hola, ¿cómo va, compadre? Hola, marijo. Que me muestra. Es joder. Fernando inventa ese lenguaje porque es natural. Es propio de la olla. Es propio de la chibarita. Es propio de la hinomoto. Es propio también de esas carencias que hay en las casas. Nosotros jodemos. La delengoita cuando estábamos con la pucha. Ya llegó el negro, nos pegamos. Habrá que irse al otro canal. Vosotros jodéis. Todos estamos jodidos. Así es que yo lo que quiero decir es eso. Pero aferrando, esas mojicacerías lo tenían sin cuidado. Estaba seguro de haber elegido bien el objetivo y que el tiro estaría en el blanco. Ese mismo año, y para sorpresa de todos, la secuencia se convirtió en programa, bajo el triunfal y apoteósico nombre de Trampolín a la Fama. En la segunda parte de esta apasionante biografía, asistiremos a los 30 años de gloria de Augusto Ferrando y su Trampolín a la Fama, pero también al dolor de su caída. La sombra de la enfermedad que hasta hoy persigue a toda su familia, y la encarnizada lucha por una millonaria herencia que dejó tras su sorpresiva muerte. Una muerte que enlutó a todo un país. Hasta la próxima edición de Vidas Secretas. En estos dos capítulos de Vidas Secretas. ¿Tú qué estás conmigo? Yo no sé, me quiero, ¿de qué? No, tú 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 no, tú, ¿qué estás conmigo? Bueno, ya te dije. Me pagaba 200 soles conmigo. ¿De dónde sacas tanta ropa sucia para cambiar? Mi papá, el último año de Vidas Secretas me quería ver. Chicho, no sé, nunca se convió. Rubén, tampoco. Se han ido en contra del parrazo. En un momento decidí ir a vivir con mi pareja. Cuando ya fue oficial, porque mi hijo se iba a vivir con un doctor. Entonces, ahí sí hubo un rondimiento. Me piden que me vaya. Pero no solamente de la televisión, que me reciben en el Perú. Me dijo que no también decidió estar cáncer. Yo te dije un día que estaba volviendo sangre y no me quería irte a traer. No podía, no. El ministro trajo algún infarto cerebral. No podía, no podía, no. No podía, no, no. Bien, yo llaro. No podía, no podía, no podía otros equipar. El ministro trajo aliás. Número sea una pregunta. Los intentos trabajadores, que no se va aachts. El ministro trajo el suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.